Hoy recibimos en Buen Día a Roy Harley. Es ingeniero industrial mecánico y sobreviviente de la tragedia de los Andes. En 2016 comenzó a dar charlas motivacionales basadas en empuje, entusiasmo y energía. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias. Obviamente que la tragedia de los Andes nos marcó, pero medio siglo después, ¿cómo lo viven? ¿Les cansa hablar del tema? No, 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 nos gusta. Es algo que nos sentimos orgullosos de lo que hicimos, de lo que nos tocó vivir. Fue algo muy, muy duro y haber sido parte de esa historia, ojo, que por otro lado también es una tragedia, porque murió mucha gente, murieron mis mejores amigos. Pero la verdad que nos sentimos orgullosos de ser parte de esa historia. Y si te cansa, yo qué sé, no, no. O sea, no es una mochila. No, no en mi caso. Yo te estoy hablando por mí, no en mi caso para nada. Yo lo disfruto. La vida me ha dado muchísimo después de la cordillera. No puedo quejarme de nada. Carlitos habla de las otras cordilleras, ¿no? Bueno, cada uno ha vivido su vida. Yo, por mi parte, al revés, yo he tenido, desde que salí, en el año, yo llegué acá a Uruguay, yo me quedé 15 días más en Chile, yo estaba bastante mal, pesaba 37 kilos, estuve en tratamiento intensivo, y volví allá en enero, 10 de enero, ni me acuerdo. Uno trata de ponerse en la piel y en la cabeza de ustedes y es imposible imaginarlo. Sí, es imposible, imagínense. Además, 72 días es mucho tiempo. Yo durante mucho tiempo, cuando llegaba en los 13 de octubre, como que largaba un reloj de arena para acordarme todos los días hasta el 22 de diciembre, para no olvidarme la cantidad de tiempo que estuvimos en la cordillera. Yo quería recordar ese período. Yo me levantaba mañana y decía, hoy todavía estaba en la cordillera, hoy todavía hasta el 22 de diciembre. Y eso hace ya 20 años que no lo hago. Porque además, uno supone que con una cantidad de información te pasa hoy siendo ingeniero, no sé, capaz que me dejás las cosas de otras cosas. Bueno, a eso voy. Acá eran gurises. Éramos unos chiquinenes. Yo nunca había visto nieve en mi vida, nunca me había subido de un avión, no conocí la cordillera. No conocí la muerte tan deserda. Nunca había visto una persona muerta, nunca había visto, por suerte, en mi familia, nunca había tenido contacto con la muerte directo. Y te encontrás de buenas a primeras tirado en la nieve con un frío espantoso que no sabés qué hacer. Tampoco es posible de imaginarlo. No. O sea, no es que yo ahora salga, me saque la camisa, me saque el saco y vaya a la calle. Pero te hago un cuento, Jaime. En el año 17, en el 2017, me invita ESPN a ir al lugar en la fecha que nos caímos. Al principio le dije que estaban locos, después me dijeron, no, pero vamos con los guías de alta montaña mejor del mundo. Son dos hermanos argentinos, los Venega Brothers, que viven en California y se dedican a llevar millonarios al Everest. A mí me gustó un poquito más cuando me dijo eso. Y al principio, bueno, lo dudé, ahí estuve viendo y después le dije, bueno, ¿puedo llevar a mi hijo? Sí, sí, que sería un gusto, sería un buenazo. Y fuimos, salimos al lugar. Y fue terrible, nos agarró una tormenta de nieve. Estuvimos nueve días en el medio de la fecha. Pero ¿sabés qué fue lindo? Yo lo disfruté porque logramos un poquito sentir lo que habíamos vivido allá en el año 72. Y yo cuando volví le dije a Cecilia, mi señora, digo, nunca en mi vida había tenido tanto frío. Le la da, la da. Mi hijo estaba en la carpa, calzoncillos, mirando Whatsapps, mirando el teléfono y yo estaba tapado con una bolsa de dormigre de menos 14 grados, tiritando muerto de frío. La da, hace. Y además tuvieron que aprender a sobrevivir, a organizarse. Allá tuvimos que organizarse. Siempre escuché que... Todos los días aprendíamos cosas, todos los días aplicábamos cosas. Era una estrategia del día a día. Siempre escuché que el rugby es ese. O también se ha ido armando, digamos... Sí, el espíritu del grupo en general. Porque, ojo, rugbyistas, en los 16 somos 5. Somos 5 de los que sobrevivimos, rugbyistas, que jugábamos al rugby. El resto acompañaban, iban a llevar al avión. ¿Y esa organización cómo se fue? Esa organización fue, como le llamamos, la Sociedad de las Nieves. Por el libro de Pablo. Claro. Se fue armando para la estrategia porque nosotros todos los días mirábamos una estrategia nueva. Nosotros peleábamos y pensábamos cómo íbamos a vivir día a día. Cuesta entenderlo acá en la ciudad donde te levantás y ya tenés todo medio planificado. Allá era un día a día, peleábamos. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Discutíamos, veíamos... Me vas a acordar al fantástico libro El Relato de un náufrago, García Márquez. Donde, claro, el tipo estaba en el medio del mar. El hecho de no ver volar un pájaro le demostraba que no estaba cerca de la tierra. Sí. Entonces, claro, estás en el medio de la nada. No tenés ningún elemento, nada. Un ruido, un avión que pase. Algo que te diga, bueno, hay chances de algo. Y, Jaime, y lo peor de todo no fue el frío, no fue el hambre, no fue la sed. Lo peor de todo fue la incertidumbre. El no saber si mañana vas a estar vivo, no saber cuándo te rescataban, era terrible. Yo te digo, yo lo comparo mucho a lo que vivimos en marzo del 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Cuándo termina esto? ¿Quién se va a morir? ¿Entendés? Hay mucha similitud entre lo que nosotros vivimos y lo que es la incertidumbre fue terrible. Y en tu caso, además, el declive de la salud, ¿no? Sí, yo después de la avalancha, después de la muerte de mis amigos, después tuve que ir a la cola a intentar hacer funcionar la radio del avión. Que estuvimos ocho días viviendo en la cola, pelando cables, haciendo uniones y saltando chispas y demás. Y quedé fundido, quemé las últimas reservas que me quedaban. ¿Cuánto no sabemos de los Andes? En la historia general se sabe el 100%. En la global. Ahora, en detalles, en el detalle del día a día, podemos hablar años. Yo te puedo hablar tres días y tú vas a conocer un pedacito así de lo que vivimos. Porque fue mucho, fue mucho. ¿Están conformes con cómo los uruguayos tratamos el tema? Sí, sí. Ayer le escuchaba a Carlitos hablar de que, por ser los carrasquitos, los juzgan de otra manera. El mundo es mucho más atento, solidario, condescendiente con los sobrevivientes. Mira, yo me he movido en todos los ambientes. Como ingeniero trabajé en varias empresas en Uruguay. Muchas empresas en contacto directo con toda la gente. Siempre me han respetado y me han tratado muy bien. Es más, me han tratado con respeto. Hasta no me han sacado del tema por respeto. Yo sabía que mucha gente se interesaba, tenía interés de preguntarme y a veces lo hacía. Se guardaba eso para no pensar que me podía herir o que me podía no gustar. Pero no, no. Yo, en mi parte, te digo sinceramente que me he movido en todos los niveles sociales del Uruguay, de Montevideo y demás. Nunca sentí. ¿Y qué tenemos que aprender los que no, el resto de la sociedad, nosotros, los que no nos ha pasado esto? ¿Qué tenemos que aprender nosotros? A tener esperanza y fe que cuando te pasa una tragedia que te pega duro, hay que tener fe que se puede recomponer en la vida. Nosotros, yo ahora me dedico un poco a dar charlas, mi experiencia como profesional. La experiencia mía es en la cordillera, lo que hice en la vida como profesional en grandes empresas. Y yo termino mis charlas con una foto, que creo que está por ahí, una foto de mi familia. O sea, de ese flaco muerto de hambre, de 37 kilos pesaba cuando salí. Yo cuando iba a Chile estaba en un 85 y salí con 37. Digo, 85 kilos y salí con 37. Y entonces yo lo que trato era el mensaje que de ese flaco deshecho que parecía que se moría, hoy existe esto. Entonces esto es el símbolo de que la vida se puede rehacer, que se puede recomponer y que hay que tener fe y esperanza. Claro, lo que pasa es que en el medio de esos 72 días, yo supongo que más de una vez, el por qué nos pasó, por qué a nosotros, el bajar los brazos, ver a sus amigos muertos, o sea, es bravo. O sea, lo que hoy se conoce como resiliencia, ¿no? Esa situación límite que te lleva a veces a decir, bueno, ya está. Sí. ¿Sabes qué? Yo estoy convencido que el ser humano, cuanto más le das y cuanto más lo apretás, más va para adelante. Más fuerza es tú lo apretás contra una pared y el más fuerza te hace es... Porque a nosotros nos pegaba, fíjate que nosotros nos caemos el 13 de octubre, no entendíamos nada, eran unos niños de todos desperdigados, cuerpo, sangre por todos lados. A los 10 días escuchamos en una pequeña radio Spica, que yo le hice una antena, que no nos buscaban más. Decía, hoy 23 de octubre se suspende toda la búsqueda del avión uruguayo caído en la cotidiana. Fue la peor noticia que podían recibir. O sea, era nuestro país, nos daba la espalda, nuestro país nos daba por muertos. Locutor siguió hablando después y dice, y estimamos que para fin de enero, el año que viene o principio de febrero, se podrán ir a buscar los restos. Éramos los restos. ¿Entendés? Y ahí gritamos, pataleamos, nos pusieron, ya nos desesperamos. Y por allá alguien gritó, y bueno, no importa que no nos busquen, ahora vamos a salir por nosotros mismos y le vamos a demostrar al mundo quiénes somos. Ese fue uno que dijo uno, el otro se sumó y el otro... Y cuando quisiste acordar, todos estábamos con un entusiasmo. O sea, cambió el espíritu del grupo de estar pasivos, esperando que nos vengan a ayudar de afuera, esperando que otro te ayude a decir, no, ahora somos nosotros. Trabajando, organizados, uno hacía agua, el otro sacaba, limpiaba el avión. Fue el cambio de actitud en el grupo fue brutal. Es más, yo siempre digo, ¿cómo hubiese sido la historia si nunca hubiésemos escuchado esa noticia? ¿Hasta cuándo hubiésemos estado pasivos? Esperando. Esperando. Fue una buena noticia. O sea que la peor noticia fue el mejor momento. El mejor, claro. Porque nos hizo cambiar la actitud, ¿entendés? Nosotros estábamos ahí perdidos y no nos iban a venir a buscar. Dependía de nosotros. Claro, y ahí armamos otra estrategia. Y armamos estrategia y ahí empezamos a trabajar, hicimos grupos de trabajo, nos organizamos en tareas, hicimos expediciones para tratar de intentar saber dónde estábamos. Porque tampoco sabíamos. Nosotros no sabíamos que estábamos. El piloto murió diciendo, pasamos Curicó, pasamos Curicó, Curicó está en la precordillera chilena, por lo cual teníamos que estar cerca de Chile. Nosotros calculamos con un metro de esas de mujer de ULE, que habíamos encontrado en la carta de navegación, el avión vuela 450 kilómetros por hora, en la escala, y nos daba que estábamos, estimábamos 20 minutos de vuelo desde que habíamos ingresado en la montaña, y nos daba que estábamos por Curicó, ¿entendés? Entonces todo se daba para estar en Curicó, pero por otro lado, vos veías el lugar donde estábamos nosotros y había un valle que iba para Argentina. Entonces decía, pero como si estamos en Curicó y este valle se mete para dentro de la cordillera, ¿entendés? Todas las cosas, era muy difícil saber lo que nos pasaba. Y entre todo eso que estábamos ahí peleando y discutiendo, una noche, a los 16 días del accidente, estábamos durmiendo en una tormenta de nieve terrible, frío, viento, golpeaban las chapas del avión, nosotros metiditos ahí adentro, rezando el rosario, y cae una avalancha de nieve que se mete, viene por la marca que dejó el avión, nos pegan las mamparas que poníamos... Recuerdo de la película de esas veces, era terrible. Y nos tapa de nieve, y estábamos sacando a los que podíamos, yo pude salir primero, yo le cambié de lugar a mi íntimo amigo, cinco minutos antes de la avalancha, él murió asfixiado y yo pude salir, y estábamos peleando para rescatar a todos los que podíamos, y sentimos un golpe de costado, otra avalancha que le pega de costado al avión, por suerte estaba tapado la mitad y no lo hizo que girara, porque el primero era de costado, le pegaba y salía girando, y en una batidora nos moríamos todos, y nos tapa con tres metros de nieve arriba nuestro, y por qué te digo tres metros, yo cuando quedamos tapados, que además escureció todo el avión, yo sabía que una de las ventanas de la cabina se había salido, entonces me escurro por el avión, el pedazo que quedaba, los pilotos estaban congelados, paso entre los pilotos, y meto mi brazo y un fierro de un metro y medio para atrás, yo quería hacer una chimenea para que entrara al aire, y no lograba romper arriba, tendríamos tres metros de nieve arriba, y así tuvimos tres días encerrados en eso, entonces ahí empiezas a decir, por qué nos pegan tanto, qué hicimos, todo nos salía mal, habíamos hecho una cruz, una vez escuchamos en la radio que los aviones habían visto una cruz, que iban a ver qué era, y era una cruz que tiene en la ciudad de Mendoza para saber la cantidad de nieve, la reserva de agua que tiene para el verano, para riego, era terrible, era terrible, y nos veníamos para abajo, y nos debilitábamos, y encontramos la batería del avión, y ahí se devuelta una buena expectativa, capaz que con eso y la radio del avión podemos juntarlas, y hacer funcionar la radio, y eso nos va posible. Lo que pasa que también es, esas situaciones límites, ahora contándolo, uno se los trata de imaginar también a ustedes allí, cuando el miedo paraliza también, y entonces había que tener la cabeza muy fría, para tratar de armar, de organizarse, ¿no? Sí, sí, peleábamos y peleábamos y peleábamos, y ya un momento que nos empezamos a dar cuenta que nos moríamos, y tuvimos que utilizar el cuerpo de nuestros amigos como fuente de energía. ¿Ese tema estuvo secreto mucho tiempo? No, no, ese tema se dijo en la conferencia de prensa, fue expresado por Pancho Delgado, como la comunión íntima que tuvimos. Ojo, pero es no la realidad, nosotros estamos en un glaciar de hielos eternos, lo único que había era hielo y roca, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Nosotros estamos ahí sentados, quisimos comer cigarrillos, dicen que los cigarrillos tienen zanahoria, remolacha, que les den para el gusto, quisimos comer cigarrillos, imposible, pasta de dientes, comíamos, nos daba diarrea. Habíamos encontrado dos barras así de chocolate, que las cortábamos con una navajita, y pasábamos de uno a uno, durante 10, 15 días pasábamos un pedacito, era lo único que comíamos. Tomamos agua y ese pedacito de chocolate, empezamos a ver que nos íbamos consumiendo. Yo todos los días bajaba un punto del cinturón, yo cuando hacía pipí en la nieve, quedaba naranja fluorescente. Cuando yo llegué, el médico que me trataba me decía que eso es el síntoma que nuestros hígados estaban procesando en nuestra masa muscular. Nosotros nos estábamos... Toda la energía se estaba consumiendo, todos los músculos se estaban consumiendo. Y cada vez íbamos con cámara lenta. Entonces llegaste a ese punto que yo entiendo que la gente que escucha el cuento mío y dice, ¿qué animales? ¿Se comieron a sus amigos? Sí, pero hay que estar y hay que llegar a ese punto que nosotros habíamos llegado para entender, es difícil entenderlo acá, donde tuviste un desayuno, estamos tomando un rico café y estamos todos cómodos. Yo creo que es importante el testimonio y yo les agradezco que permanentemente lo estén compartiendo, porque creo que a todos nos sirve. Todos pasamos momentos difíciles, más graves, menos graves. Y hasta a veces peores que los nuestros. Seguramente. Peores que los nuestros, porque el nuestro empezó un 13 de octubre y terminó un 22 de diciembre y hay gente que lo tiene toda la vida. Tiene hijos enfermos, tiene problemas, tiene hijos con drogas, tiene... Terrible. Por eso es que aprendemos de ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias. Gustazo. Gracias muy bien. Gusto mío.